Donde yo suelo habitar, cuando lo veo pasar Y le pregunto por boda, me mira atravesado Y así me suele cantar Tú me ves cara loco, para amarrarme Yo una fulana, que cuando me levante Me eche la bronca, por las mañanas Que se gaste el dinero, en pinturas y maricoladas Que luego por las noches, le pida sexo Y no de nada Mejor Sigo soltero Y me dio esta explicación De fiesta a fiesta voy, y me encuentro genial Me bebo de cubatas, y lo paso siempre super guay De fiesta a fiesta voy, y me encuentro genial Me bebo de cubatas, y lo paso siempre super guay Y ocurrió una tarde de verano Bebe Juan y una guiri, van de juateque, van de juateque Bebe Juan y una guiri, van de juateque, van de juateque Bebe Juan y una guiri, van de juateque, van de juateque Bebe Juan y una guiri, van de juateque, van de juateque, van de juan Bebe Juan y una guiri, 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 van de juan Y su madre le pregunta Hijo mío, ¿cuándo te va a casar? Yo no me caso, madrecita mía Porque la vida es puro vacilón Pues si me caso, son todo ataduras Y yo soy libre siendo soltero No tengo una, tengo las que quiera Tengo dinero y grito como un señor Por eso escucha mamá, yo nunca me casaré Siendo soltero libre siempre yo estaré Te lo repito mamá, yo nunca me casaré Antes me hago diputado del PP Diputado Diputado Lo repito mamá, yo nunca me casaré ¡Gracias!